Si eres un amante de los coches, entonces sabes que se siente cuando tienes frente a ti un clásico en buen estado. Aunque no es raro encontrar los carros que en su tiempo fueron los más cotizados en algún desagüe o corralón, tenemos que admitir que descubrir toda una colección de autos deportivos abandonados en el desierto, si lo es, y mucho. El productor de televisión Esteve Rodes, se topó con una gran colección de autos deportivos, mientras hacía una exploración para encontrar locaciones, de la cuarta temporada de Westworld. Todos los vehículos estaban en medio de la hierba y, al parecer, llevaban muchos años sin ser intervenidos. La colección consiste en tres ejemplares del emblemático Porsche 928 y se encuentra cerca de Montpark, en el condado de Ventura, California. Según Esteve, el dueño de los coches es amigo del propietario del terreno y le pidió dejarlos ahí, pero ya no ha vuelto para llevárselos. Sin embargo, vive cerca del lote, aunque perdió el interés en arreglarlos. El Porsche 928 fue presentado por primera vez en el Salón de Ginebra de 1977 y fue el deportivo que estaba destinado a sustituir al Porsche 911, pero nada pudo superar a este último con sus motores de cuatro o seis cilindros y los enfliamientos por aire, por lo que el 928 quedó desplazado. Este no triunfó en Europa por su motor V8 delantero y refrigerado por agua, aunque fue un auto muy popular en Estados Unidos por su elegancia y estilo alargado similar a un Jaguar E-Type. Pero si quedaste triste por los coches solitarios, solo les hace falta un ajuste en su carrocería, pintura y maquinaria para que estas bellezas sigan corriendo las carreteras. Además, conservan sus placas originales, lo que facilita volver a poner en circulación a este bólido que se le reconoció como el coche del año en Europa en 1978, el único deportivo que ha recibido este galardón. Dime tú qué piensas. Dime tú qué piensas.